Saludos, bienvenidos a esta grabación que hemos querido realizar, básquet insular, Superbásquet Canario, su director José Luis Hernández, que ya se ha sentado con nosotros, José Luis, muy buenas. Hola Javi, muy buenas. Porque estamos en Bruselas, en Bélgica, vamos a estar en Ostende para el encuentro de la Basketball Champions League entre el Tenedetto Ostende y el Iberostar Tenerife Canarias, nosotros que hemos viajado a través de la capital del país belga y como decimos vamos a estar allí in situ en el encuentro. Para nosotros va a ser la segunda ocasión en la que estemos en un encuentro en la competición europea después de haber estado en el partido inaugural frente a la Sibona en Sagre. Hay que analizar este encuentro a la circunstancia de que el equipo de Chus y Dorreta va a llegar al mismo después de por primera vez en este curso 2016-2017 haber perdido dos encuentros de forma consecutiva. La primera derrota en la competición europea frente a Sikestrasburg el pasado miércoles en casa y la del pasado domingo en Liga Endesa frente al Real Madrid. Precisamente, ¿cómo crees esa circunstancia que se va a dar y cómo llegan los aurinegros a ese partido, como decimos, con esa circunstancia de por primera vez haber perdido dos partidos seguidos? Yo creo que bien, bien porque, como decíamos y hablábamos antes de record, no hay tiempo para lamentaciones ni tampoco para celebrar muchas de las victorias. Tenemos dos competiciones este año, tanto en Europa como en la Liga Nacional y entre viajes, entrenamientos y desplazamientos, horas de aeroporto y demás, yo creo que hay poco tiempo para, como te digo, irnos al lado positivo de la victoria o al negativo de la derrota. Lecturas positivas, se sigue estando arriba en las dos competiciones, es decir, en Europa el Canarias sigue estando líderes del grupo D con tres victorias y una derrota y en la Liga Endesa el Canarias está líder de la Liga Endesa si efectuamos a los dos equipos secciones de clubes de fútbol, tanto al Real Madrid como al FC Barcelona. Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo una temporada brillante, también no hay que descuidarse porque vienen equipos apretando por detrás, equipos muy potentes, la Liga es muy competitiva, este año hay muchos jugadores, más que nunca jugadores extranjeros, todos los equipos se están reforzando, todos tratan de llegar lo más alto posible y el Canarias si quiere mejorar o por lo menos igualar la primera plaza del año pasado va a tener que seguir trabajando y seguir en la línea de, pues eso, de mucho trabajo y de intentar ir cumpliendo objetivos rápidamente, es decir, siempre se sale con el objetivo inicial de la permanencia, este año por suerte está muy cerca y entonces, bueno, cuando el objetivo de la permanencia se acerca tanto se abre la puerta de la copa del rey, de la opción de la copa del rey, pero también se abre la puerta, a su vez en Europa, de no quedar eliminado en la fase de grupo y poder rezar a los cruces. Yo creo que de momento se está haciendo una temporada brillantísima y vamos a ver qué pasa mañana aquí en Bélgica. Efectivamente, un país, el belga, que no es desconocido para lo que significa la uninegro, el club de los sextos Canarias jugó aquí. Jugó aquí la temporada, bueno, la última competición europea que disputó el Canarias fue la Copa Cora, que es la temporada 88-89, estamos hablando de la época dorada del Canarias cuando se lograron dos sextos puestos en la Liga ACB y por lo tanto se pudo jugar en Europa. Fue curioso que el primer año que se quedó sexto en la Liga ACB, precisamente la Liga enviara al Té de Camarresa, la que era entonces con esa marca publicitaria, el lugar del Canarias y al siguiente año el Canarias volvió a repetir clasificación y después de numerosos cruces de palabras, digámoslo así para no ahondar mucho, el Canarias sí pudo ir representando al baloncesto español a la Copa Cora, ya una competición que tampoco existe, pero que afortunadamente el otro día en Sagreb tuvimos la suerte de tener la Copa Cora original que ganó la Cibona en nuestras manos, cosa que la verdad que fue una sensación realmente irrepetible y creo que inenarrable y descriptible. Y como digo, bueno, pues el Canarias jugó aquí, jugó primero en Inglaterra contra el Birmingham Ballet, se ganó en La Laguna en el Río Tejera, se ganó en Inglaterra, se eliminó, antes no eran grupos, eran enfrentamientos directos y en la segunda ronda se ganó en La Laguna de 14 puntos y se perdió en Bélgica, aquí en Malinas, en una localidad que está aproximadamente a unos 30 minutos de aquí, de 15 puntos con 3 jugadores en la pista, con un arbitraje nefasto, bueno, ya se puede imaginar cualquier oficial al baloncesto, lo que puede ser un 5 contra 3, por muy bueno que sea. Los árbitros fueron eliminando jugadores obri-negros. Sí, sí, hasta que dejaron 3 en la pista, recuerdo que uno de ellos era Manolo de las Casas, de los 3 que quedó, que incluso estuvo jugando de 5, de 5 en algunos momentos, porque, bueno, el Canarias tenía una auténtica plantilla en aquel entonces, ya se había retirado Carmelo Cabrera, había fichado José Carlos Cabrera al Cabra, otro magnífico base que venía procedente de, bueno, del Náutico, de toda la vida, estaba Salvadíez, Germán González y había una pareja de americanos muy buena, que era Kernicius, el americano más caro de la historia del Club Ocesto Canarias, y Dan Wingenheimer, al que hace poco tuvo la ocasión de, también, hablar con él directamente desde Estados Unidos, para Superbásquet Canarias. Fue una pena, vamos a intentar, mañana, resucirnos de aquello. Un partido, el Teleneto, estén de frente al conjunto obri-negro, que lo pueden recordar todos ustedes, o van a tener la suerte, a lo mejor, de poderlo recordar toda la vida ustedes, si en sus casas, pues, deciden tener esta bufanda, que nos acompaña aquí. Una bufanda conmemorativa fabricada por Superbásquet Canarias, como decimos, www.superbásquetcanarias.info, porque, ya lo saben que esta temporada, José Luis Hernández, su director, ha querido realizar una serie de bufandas conmemorativas, ya hemos mostrado, tanto en Básquet Insular como en Superbásquet Canarias. La del encuentro de los obri-negros en Sagre, ante la Sigona, la del encuentro de los obri-negros en Lituania, frente a la Juventus Tena, y ahora le presentamos la bufanda del encuentro, frente al hostel, de la visita, frente al hostel, de esta preciosa bufanda, como decimos, la pueden tener todos ustedes. Pueden coleccionar las bufandas conmemorativas de la Basketball Champions League de Libre Star Tenerife de Canarias. ¿Cómo, José Luis? Pues muy fácil, entrando en la web de Superbásquet Canarias, pinchando y comprándolos a través de tarjeta de crédito o Paypal. Los gastos de envío enviándola a su casa son 12 euros. 12 euros, pues, 12 euros y tienen esta preciosa bufanda, que es impresionante. Yo creo que para rememorar la Basketball Champions League es mejor que esta bufanda. Pues sí, y además, bueno, tú sabes que estamos en la línea de... Yo ya tengo las vías, las tres, la de la Sibona, la de la Juventus y la de los Tender. Y tenemos la suerte de poder ir haciendo pequeñas cositas, pero sobre todo todas encaminadas al recuerdo, a la... Incluso celebración, ¿no? La conmemoración de partidos que realmente hoy los vivimos como una jornada más, pero que dentro de unos años pueden ser partidos históricos igual que ahora son históricos, los que en su momento se jugaron en la Copa Korak y en aquel momento era, pues, bueno, pues el estar en una competición más y a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que siempre tengo una frase que digo que es que nunca olvides de dónde vienes para no saber, para que no te olvides a dónde vas. Y creo que el Canarias tiene unas raíces muy sólidas, tanto en la Laguna como en el resto de la isla y en Canarias en general, y debe, pues, seguir potenciando su nombre, en este caso Canarias, su escudo, sus colores y su historia. Y frente al Ostendel, lo hará este miércoles en la Basketball Champions League. ¿Algo más, José Luis? Nada más, que mañana vamos a estar en directo desde el partido de sábado 8 y media hora local, 7 y media hora Canarias. Desde las 7 podrán seguirnos en directo a través de superbasketcanarias.info y también en los numerosos enlaces que se publicarán tanto en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Gracias a todos por su atención. Esperemos que les haya gustado este vídeo que hemos querido realizar. Un poquito para tener las impresiones previas al encuentro de la Basketball Champions League del Everestarter y Federico Canarias del Telenot Ostende. Y que seguimos en contacto a través de nuestras páginas web superbasketcanarias.info, slash arroba sosperbasket7 el Twitter además su página de Facebook me hace muy importante kwPBshirtCanaria basketinsular.net y en la página web k revote kij le vemos en Facebook Lo dicho, nos vemos en las páginas web y en las redes sociales. Gracias a todos y que mañana hay una victoria aburinegra. Why Gran Eux